La Academia de Historia del Municipio de Zipaquirá se reunió en el Consejo Municipal de la Ciudad con los diferentes concejales en donde se tocaron varios temas, uno de ellos el Bicentenario de los Mártires Zipaquireños. En el día de hoy, en esta tarde, en esta noche, hemos sido cordialmente invitados por la presidencia del Consejo Municipal de Zipaquirá, por el concejal Fabián Rojas, para tratar de exponer a la corporación en pleno las propuestas y cuál es la importancia de la celebración del 3 de agosto en nuestro municipio y cuáles son los fines que nos debemos trazar en este año cuando el municipio conmemorará el Bicentenario del Sacrificio de los Mártires Zipaquireños. Agradecer al Consejo, atendimos esta invitación, vinimos, les quisimos hacer a los concejales una reseña muy breve sobre las principales actividades que ha hecho el municipio desde 1852 en lo que tiene que ver con la celebración del 3 de agosto y cómo estas retóricas de las celebraciones de la independencia, con el paso de los años, desde luego se transforman y qué retóricas debemos manejar en el 2016, con ocasión del Bicentenario, se han hecho unas propuestas muy interesantes de descentralizar la celebración del 3 de agosto y que salga del centro histórico de Zipaquirá, de la carrera décima, de la calle octava y se lleve a las veredas, a los corregimientos, a todas las comunas de Zipaquirá, más aún cuando en los últimos años ha llegado una comunidad grande, importante, que no tienen sus raíces en Zipaquirá y pues que no le dan mayor importancia porque no conocen sobre la celebración histórica del 3 de agosto. Los raizales de Zipaquirá son los que más conocemos del tema de los mártires, de pronto las nuevas generaciones y las personas que han llegado de fuera a Zipaquirá no tienen mucho conocimiento, pero ya desde la anterior administración, el alcalde saliente, Marco Tulu Sánchez, ya lo planteó desde el año 2014, cómo se debería trabajar en el tema de la conmemoración. Esperamos que nuestro nuevo mandatario, el doctor Luis Alfonso Roríguez Balbuena, lleva adelante también esa iniciativa que se planteó en la anterior administración y que entidades como la Academia, que tenemos más de 100 años trabajando en esos temas de historia, desde luego vamos a llevar a cabo, más aún cuando estamos en ese momento del bicentenario de las independencias en toda Latinoamérica. Pues presentar por qué la importancia del 3 de agosto al Consejo Municipal, les mostramos unas imágenes de cómo ha sido importante la función del Consejo Municipal en mantener viva la celebración del 3 de agosto y desde luego también las propuestas de llegar a la juventud y descentralizar la selección del 3 de agosto y también promover unas obras benéficas en temas de urbanismo, infraestructura, como la restauración del Teatro Magdal ante el Gobierno Nacional con ocasión de esta fecha histórica. El Gobierno Nacional, nuestra nación, siempre se asocia con los municipios cuando ocurren esas fechas de tipo histórico, como las fundaciones de los municipios, los centenarios, es que centenarios de nacimientos de hombres importantes o expresidentes de la República. Ahora con Zipaquira, con el Bicentenario del Sacrificio de los Mártires, creo que podemos promover una iniciativa ante el Gobierno para, por ejemplo, el tema de los recursos para la restauración del Teatro Magdal. Con los jóvenes se ha tratado siempre de ser al lado de la Cátedra Zipaquira, aquí algún concejal lo manifestó. Esperemos que esta Administración, de pronto, en su plan de desarrollo pueda incluir una Cátedra Zipaquira que este año esté focalizada en el tema de los mártires. Con los jóvenes es un poco difícil porque, como lo decía un concejal, el lenguaje que se debe manejar entre los jóvenes hoy en día para el tema de historia no es un lenguaje muy académico ni muy complicado, sino los jóvenes se aburren. Hay que llegarles con nuevas tendencias y nuevas retóricas, como lo decía, como lo hizo la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca el año pasado, cuando a los 250 años de Antonio Nariño hizo un concurso para que los niños pintaran y se imaginaran Antonio Nariño del 2015 y fue un éxito a través del cual los niños pintaran Nariño con arete, con piercing, con guayabera, con bermuda, pero conocieron por lo menos quién era Antonio Nariño. Entonces es uno de los mecanismos que tenemos porque es un trabajo muy importante y difícil con la juventud. Yo creo que se deben hacer unos talleres, por lo menos en las escuelas de las veredas, en los colegios de las veredas, en los colegios de las comunas, para que los niños conozcan nuestra historia y la historia de Cipaquira salga del centro histórico, que es donde siempre como que se ha mantenido. Eso es lógico en todos los centros históricos de las grandes urbes como de las ciudades medianas o pequeñas como Cipaquira, pero creo que es un tema que se debe trabajar con la Secretaría de Educación para incentivar a los maestros en este sentido. Hoy tuvimos a un historiador aquí en el Consejo, una persona como el doctor Ernesto, una persona que nos ilustró, nos dio la reseña histórica de Cipaquira, de nuestros mártires cipaquireños, que para nosotros es muy importante, donde hemos tocado el tema de que, yo lo decía, si muere un cantante y le hacemos una película, o una novela, ¿por qué no hacemos una historia con una película o una novela con estos seis mártires cipaquireños que hicieron mucho por nosotros? Para nosotros y para muchos jóvenes nos suena como de pronto, son seis mártires cipaquireños, pero para mí sí tiene historia y para mí es importante que le demos un realce a estos mártires cipaquireños, donde nos muestran la historia de Cipaquira y pues invito a los compañeros que quieran enfatizar mucho las obras de teatro de los mártires cipaquireños en cada uno de los colegios, para que le demos un realce a este evento tan bonito, a estos seis mártires cipaquireños que se entregaron, como dicen, por esta hermosa ciudad y pues lo más importante es tener como objetivo nuevamente volver a tener un realce, vuelvo y lo repito y perdoné la redundancia, un realce hacia nuestros seis mártires cipaquireños que es la importancia en Cipaquira. Los invito para que logremos también y es un sueño grande que yo tengo que en esta administración del doctor Luis Alfonso Rodríguez por un gobierno bonito, logremos darle un realce también a nuestro teatro Macdual. Nuestro teatro Macdual no se puede quedar ahí agazapado, el teatro Macdual ya como dicen abandonado. Soy de las personas que no me las sé todas, pero quiero lograr que el teatro Macdual sea un sitio histórico, como lo ha sido de muchos años, que lo podamos nosotros volver a restacar ese teatro Macdual. No lo dejemos acabar. Amigos cipaquireños, ayúdenos, ayúdenos a apoyar este proyecto que es un proyecto que es bandera para Cipaquira por este gobierno bonito. Les doy las gracias, gracias a este canal tan valioso que es Aprecus, que nos da la oportunidad de decirles a ustedes cuánto hay que hacer por Cipaquira y si ustedes nos eligieron es para que podamos trabajar por esta cipaquira, por este gobierno bonito.